El gran director polaco, Krzysztof Kieślowski, culminó su carrera con la trilogía Tres Colores, tres filmes inspirados por los colores de la bandera francesa y los principios que representan, cada uno de ellos protagonizado por una de las mejores actrices de ese país. En Azul, Juliette Binoche es la viuda de un gran compositor, tratando de hacer las pases con la terrible libertad que experimenta al perder a su familia en un accidente. En blanco, Julie Delphi es la despiadada exesposa de un migrante polaco, para el cual solo existe igualdad en la venganza. En rojo, la fraternidad se refleja en el romance platónico entre una joven modelo, interpretada por Irene Jacob, y un viejo juez jubilado, encarnado por el legendario Jean-Louis Tritignan. Las palabras no pueden describir la belleza de estas películas, ni el impacto emocional de la trilogía. Tres colores, azul, blanco y rojo, están disponibles en Claro Video. Para más información, visite la página www.clarovideo.com.